Bueno, vamos a hacer un tema de Bowie La noche viene a la noche, un reparo más claro La vez el calor secreta y no jode esmalta Cierra el canabierta, suelo en la calle, el pebaco En el rabo una copa y otra más que mi Esta cuerda de los rodillos y las múnicas ¡Eh! Haza, relajate para que yo pueda hacer ¡Hace! Cierra el aceite, tu bar de voz 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 ¡Oh! ¡Oh! La música está en la voz Cierra el aceite, tu bar de voz ¡Oh! ¡Oh! La música está en la voz ¡Cierra el aceite, tu bar de voz ¡Oh! La música está en la voz ¡Oh! La música está en la voz Si te haces a la voz de a ustedes No lloran mis ojos de placer Sí te haces eso No lloran mis ojos de placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!